11 de mayo del 2024 Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, después de haber estado en Antioquía, algún tiempo emprendió Pablo otro viaje y recorrió Galacia y Frigia, confirmando la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombro elocuente y muy versado en las escrituras, había ido a Éfeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta, y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Como él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá, para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia, al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Mesías, palabra de Dios. Salmo responsorial Dios es el Rey del Universo, aleluya. Aplauda, pueblos todos, aclamen al Señor de gozos llenos, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios es el Rey del Universo, aleluya. Los jefes de los pueblos se han reunido, con el pueblo de Dios, Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra. Por encima de todo Dios está, Dios es el Rey del Universo, aleluya. Evangelio Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora, en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente. Aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor Abrirnos a la corrección para nuestro crecimiento En la primera lectura, en los Hechos de los Apóstoles, vemos a un apasionado predicador. Llamado Apolo, quien a pesar de su celo por el Señor, solo conoció el autismo de Juan. Aquí, Priscila y Aquila, dos seguidores fieles de Jesús, le explican más plenamente el camino de Dios. Apolo, con humildad y apertura de corazón, recibe esas enseñanzas, y se convierte en un gran defensor de la fe, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de la iglesia. La historia de Apolo nos recuerda la importancia de mantenernos abiertos a un crecimiento constante en nuestra fe. Incluso aquellos con celo por el Señor pueden beneficiarse de la orientación y la enseñanza de otros creyentes más experimentados. La humildad de Apolo, al recibir las enseñanzas de Priscila y Aquila, destaca la belleza de la comunidad cristiana, en la que aprendemos unos de otros y crecemos juntos en la verdad. En el Evangelio según Juan, Jesús habla sobre la oración y la relación íntima con el Padre. Nos invita a acercarnos a Dios con confianza, pidiendo en su nombre. Jesús revela que el Padre mismo nos ama, porque hemos amado a Jesús y hemos creído en Él, y Él vino de Dios. Estas palabras encuentran una promesa profunda. El Padre nos escucha, nos ama y nos revela. Su amor, de muchas maneras que van más allá de nuestra comprensión. La confianza y la fe son la llave que abre la puerta de la oración efectiva, como un diálogo sagrado, que nos permite experimentar la presencia y el amor del Padre en nuestra vida diaria.